armas y militaria el canal de balística de la república argentina bueno este es un vídeo que me lo han pedido muchos me han pedido que analice qué es la libre portación de armas y que se entiende como tal bueno esto es obviamente una proyección jurídica o normativa sobre una actividad como es la portación de armas por eso es la libre portación de armas vamos a analizar jurídicamente el tema primero hay productos que por su naturaleza son de venta libre de venta libre quiere decir que cualquier persona en cualquier circunstancia puede adquirirlo no importa si es mayor de edad menor de edad capaz o incapaz no interesa cualquier persona lo puede adquirir por ejemplo un paquete de caramelos un paquete de pastillas una naranja una mandarina son productos de venta libre puede un nene de 10 años al kiosco como hemos sido todos alguna vez poner los pesitos arriba de la mesa y se lleva un paquete de pastillas por ejemplo eso es un producto de venta libre absolutamente libre después hay productos que por su naturaleza tienen algún tipo de restricción por ejemplo en materia de edad un ejemplo estos son los cigarrillos o en las bebidas alcohólicas usted por lo menos en argentina para comprar cigarrillos o bebidas alcohólicas tiene una edad mínima creo que 16 años para los cigarrillos 18 para las bebidas alcohólicas como yo dejé de fumar y aparte ya soy bastante viejo no recuerdo la edad mínima y tomar no tomo casi nada así que tampoco le den mucha bola y aparte no tengo hijos tampoco así que no sé mucho pero bueno creo que 16 y 18 años o sea no puede ir un chico de 10 años y comprar un paquete de cigarrillos o sea puede pero legalmente no debería eso es lo que me refiero después tenemos dentro de las restricciones a los productos tenemos otros productos que a su vez tienen restricciones que requieren de algún tipo de autorización para su compra el ejemplo más clásico es en los medicamentos hay medicamentos que para poderlos adquirir uno tiene que llevar una receta una receta extendida por un profesional un médico o veterinario puede ser de hecho cuando mi gata necesita un medicamento el veterinario me hace la receta yo voy y lo compro es una habilitación para la compra del producto hay productos por ejemplo medicamentos que da su naturaleza que por ejemplo son los psicotrópicos los hipnóticos los calmantes requieren una receta archivada en la argentina por ejemplo en la provincia de buenos aires porque tiene una receta especial que de la provincia de buenos aires y ahí la autorización y usted va y compra clonazepam o lo que corno fuera bueno hasta ahí estamos bien entonces vemos que dentro de los productos de venta libre son un montón pero también hay algunos que tienen algún tipo de restricciones ahora bien portación libre si la portación es libre no necesariamente quiere decir que no tenga restricción porque usted puede tener restricción para comprar el arma por ejemplo tener que ser legítimo usuario pero que la portación sea libre si usted tiene la categoría de legítimo usuario aclaro esto muy bien porque mucha gente pregunta y confunde eso de portación libre van a la panadería van a comprar un kilo de pan y una UCI no lo sé porque el político que dice esto que es el que apoyamos de canal que ese señor javier mi ley no es específico en qué qué significa portación libre lo que yo interpreto que es lo que se interpreta en casi todos los países es aquel que tenga un arma legalmente adquirida inscripta a su nombre por el solo hecho de tenerla la podría aportar básicamente lo que significa la portación libre es que todo legítimo usuario podría aportar su arma si no sería tenencia de armas libres que en ese caso javier mi ley nunca lo dijo él siempre dijo portación libre jurídicamente hablando portación libre significa según nuestra ley de armas que difiere hace diferenciación entre la tenencia y la aportación portación libre sería que todo aquel que tenga un arma legalmente a su nombre podría aportarla a mí me preguntan si me parece bien o mal bueno lo que yo creo es que las portaciones en la argentina son extremadamente restrictivas caprichosas y se dan en forma que no es clara o sea dos personas con las mismas condiciones uno la obtiene y la otra no uno tiene un amigo no sé dónde y se la dan o no sé qué ha hecho mejor ni digo y se la dan y a otro no yo creo que tendría que haber una normativa clara que diga cuáles son los requisitos para tener la aportación entonces usted cumple con esos requisitos y la puede obtener qué requisitos creo yo que tenga que haber y ahí me parece que los requisitos para la credencial de legítimo usuario ya hoy en día son un poco excesivos en la argentina me parece que tomar la idoneidad de tiro cada vez que una persona va a renovar la credencial no tiene sentido porque una persona que renovó cuatro credenciales o una persona que está que practica tiro todo el tiempo realmente es una falta de respeto aparte les comento que por ejemplo en la argentina los jueces y los fiscales no tienen que cuando renovan la celu no tienen que presentar idoneidad de tiro o sea un juez o un fiscal va a renovar la celu se presume que es un gran tirador ahora va a cecilia roda que es una tiradora internacional a renovar su celu y tiene que presentar la idoneidad de tiro sin palabras es una resolución de las esas resoluciones secretas que saca como por ejemplo la que había sacado natalia gambaro que los jueces tampoco tenían que hacerlo de 10 consultas y se acuerdan que para la gilada no más bueno esa es la esas son las cosas de la argentina bueno entonces yo lo que considero es que cualquier persona que por ejemplo sea legítimo usuario con cinco años de antigüedad como legítimo usuario debería automáticamente acceder a la aportación esa es mi opinión personal ustedes quieren saber si yo considero que las armas deben venderse sin ningún tipo de restricción no bueno claramente que no porque tampoco puede ir un chico de 10 años y comprar un paquete de pastillas y una ballestar molina con libre 45 pues es una locura no tiene sentido como tampoco tendría sentido que maneje una moto o un auto un chico de 10 años no tienes no está bien o sea si maneja un car que si yo una moto así en una pista porque es deportista es una cosa pero por la calle no puede manejando un camión un chico de 12 años no es correcto de la misma manera no considero que sea correcto que por ejemplo una persona con desequilibrios mentales que sale de un instituto neuropsiquiátrico puede ir y comprarse una pistola creo que tiene que haber algún tipo de restricciones como también las hay para obtener el registro de conducir para sacar registro de conducir le piden que rinda un examen de manejo que conozca la ley de tránsito o sea algo tiene que saber y le hacen un pequeño examen que me parece que está bien bueno creo yo que las restricciones para poder comprar un arma deben ir más por ese lado cualquier persona que puede manejar un camión obviamente podría poder tener una pistola en la casa es mucho más peligroso manejar un camión el riesgo creado para la sociedad la teoría del riesgo como se podría decir jurídicamente ese es el riesgo que uno introduce en la sociedad muchísimo mayor cuando manejo un camión por una avenida céntrica que porque tengo una pistola en una mesita de luz en la casa así que bueno eso es básicamente pero quiero aclararlo bien porque hay gente que me dice libre portación quiere decir que usted va y se compra una metralladora no 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 libre portación quiere decir que todas las personas que tengan un arma legalmente registrado a su nombre la podrían portar sino lo que sería es libre tenencia que eso ninguno lo dijo él no dijo mire no dijo libre tenencia y portación no lo que dijo es libre portación que no es lo mismo lo aclaro porque los periodistas que no saben se agarran la cabeza entonces ya entonces va a ir el gordo valor y se va a comprar un fall no porque vos vas a poder con la libre con el esquema de la libre portación que es por ejemplo lo que rige en alaska en alaska usted compra un arma realmente su nombre y automáticamente la puede portar de un ejemplo de un estado de estados unidos que funciona así hay muchos estados en estados unidos que por el solo hecho de comprar un arma su nombre usted puede acceder a la aportación de la misma otros requieren otro trámite y otros incluso ni siquiera permiten la aportación que son casualmente los que tienen mayores índices delictivos bueno espero que esta explicación jurídica breve sobre el tema para las preguntas de las personas que me preguntaron haya sido de su agrado si le gustó manden un like suscríbanse al canal y nos vemos